Mediante ese embaracaje Mediante ese embaracaje Mediante ese embaracaje Mediante ese embaracaje Música La mongerilla es a Itaco queje hija Música 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 Ayujua, ayujua Habemihina moite Diyabriku tatatim Kaabuja enyomi Mboku enyuihagüe Ajazú serekobe Ajesaro iñanandú Akointema emasú Oanyuan de tapere Unaranja na camí Kuarate a poraité Que abujaite mihagüe Oime maje seipirú Diyubinemora iju Sejeguiangalemboike Oye potasereje Encoliates a gaú Música 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 A la buena suerte A la buena suerte amé En la gracia se fue mojo y bebe Seiko dice que pepe y seiko caja A caer a soñar A caer a soñar Mi felicidad Después de la suerte Cumple y bayan de Música 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 Canto iba a cubar y a mí, se gusta y te pedo moñe No me lo pide más de ser, veré, la mía no puraje A mí, o antes que se llegue, y me semita y con el nivel Me por ahí que mi cuñata, y se puraje y pedo moñe A ella es tan arremedia y a mí, hay gente de pan de nivel A ella es tan arremedia y a mí, hay gente de pan de nivel Música Ay, cuá, hacerle pan de gustar, con amar, eva, puñata, y Tal vez, donde hay cuá, boí, ba, ese y te va a hacerlo, ay, cu A mí, o antes que llevo, y cué, de por antes la se gusta, y Me saca y jugante en la copa, y hay gente de pan de nivel Me por ahí que mi cuñata, y se puraje y pedo moñe A ella es tan arremedia y a mí, hay gente de pan de nivel A ella es tan arremedia y a mí, hay gente de pan de nivel Música Vete y pa con el sebe, a más hueve, a ella es un lente Sato y hace, por el juta, mamá, cosecho, guay, se A sea y supe, ma, hay coña remediata Saba donde hay otro pata, no, pues, la, lo, pesa y te A la cueva, un té, a, e, ma, es, pu, pu, y la, co, va No, y me, pu, cu, un ta, otro, se, lo, pesa y te ve Ay, uta, pe, cami, ca, em, ma, voy, un pepe Upe, jo, gal, pu, te, pe, a, ma, en el pi Se año, pete y mi, agua, pu, a, y na, un pepe Upe, co, gal, pu, te, pe, a, y, mo, y, a, ma, ya Upe, te, gal, pu, a, el sal, o, a, que, mara, o, a, que, va Vete, ya, y, cu, a, que, te, va, se, de sal, pu, y, hará Ya, hoy, coma, la, vi, hará O, se, mi, va, to, y, pa, pe O, y, mo, ya, ma, en, da, pe, o, va Yo, ya, mo, en, da Se, de, que, ma, y, ma, du, a, a, que, no, por, a, la, je, i, va Agua, se, lo, te, co, un, iba Ya, no, ve, ma, era E, je, co, yo, a, yo, a Upe, ba, u, i, ro, re, i, ma O, u, ye, i, ro, o, re, i, ta La, pena, i, se, de, se A, o, a, yo, a, gata, ve A, se, a, je, sa, ira Ve, je, tu, mamá, e, pa, guira La, o, y, co, a, se, de, me A, o, ve, intero, yo, to, pa A, 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 e, su, be, ma, e, ve Hoy, mo, ta, ye, gata, e, te O, ba, ve, a, gati A, ha, pa, cante, a, mi Ahí, u, cura, se, ri, van A, lo, va, pu, o, jo, va I, ga, la, ku, no, punere I I Música 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 Me ha ido pa' de esta mahvive Pa' ciencia minte gringo tú mi Upeba minte a gene oré Nahmurá, si en el ser, el comer se va Eran ondé po' tu mi Senna hipote downloaded, taşpecújare Erere en ree, vayima, es el eh, hui Gracias por ver el video. 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 Gracias.